¿Qué ejercicio 2019 ha sido muy positivo para todos los activos de mercados financieros? Efectivamente, este ejercicio 2019 ha sido muy positivo para todos los activos de mercados financieros. Estamos a punto de determinar el cual ha sido posiblemente el mejor ejercicio de la última década. No obstante, este también ha sido posiblemente un ejercicio que no ha estado exento de riesgos, riesgos geopolíticos. No obstante, destacaríamos la escasa descorrelación que ha habido entre los diferentes activos financieros. Tanto el año pasado como este han ido en la misma dirección. El año pasado observamos fuertes correcciones tanto en renta variable como en los bonos. Y este año lo que hemos observado es que tanto las acciones como los bonos han tenido muy buen comportamiento. E incluso un activo como es el oro, que es un activo que aporta mucha descorrelación, también ha tenido muy fuertes plusvalías. Destacaríamos también que el año que empieza ahora es año electoral. Históricamente, los años de reelección son años muy positivos para las bolsas americanas. Destacar también que el señor Trump está alimentando el apetito inversor a golpe de tuit. Y que está haciendo presión a la FED para que continúe aplicando una política monetaria expansiva. Y hemos visto este año las bajadas de tipos tres ocasiones. Si las compañías, tanto en Europa como en Estados Unidos, continúan presentando buenos resultados y observando la fortaleza del mercado laboral y del consumo en Estados Unidos, pues todo esto nos hace ser moderadamente optimista con las bolsas de cara al ejercicio 2020. Y, en última instancia, destacar también el hecho de que en Alemania, en caso de que la economía europea empezase a gripar, a mostrar señales de debilidad, siempre les quedaría un último recurso al gobierno alemán que no es otro que aplicar una política fiscal expansiva, lo cual creemos que puede resultar positivo para las bolsas. Este puede ser considerado posiblemente el mercado alcista más odiado de la historia. Estamos a punto de empezar el onceavo año de bolsas arriba. Y, posiblemente, la mayoría de inversores se han quedado al margen, ya que han estado esperando correcciones para entrar y los mercados han continuado marcando nuevos máximos históricos. Por lo tanto, podemos afirmar que nunca tantos perdieron tanto. Y, dado que todavía no observamos señales de exuberancia, de euforia entre los impresores más retail, esto nos hace ser... Bueno, y dado que la mayoría todavía tienen una visión neutral sobre los mercados, pues esto nos hace ser optimistas de cara a los próximos trimestres. Bajo nuestro punto de vista, creemos que la mayoría de inversores retail dedican demasiado tiempo al market timing y creemos, en nuestra opinión, que esto es un grave error. Creemos que una política de inversión adecuada consiste en intentar acertar o intentar identificar aquellos activos, aquellos fondos que aporten valor y permanecer invertidos en ellos de forma recurrente, ya que, si intentamos entrar y salir, es muy complicado acertar de forma constante y creemos que es algo que no está al alcance de muy pocos inversores. Y, tal y como decía el famoso inversor Peter Lynch, más se ha perdido intentando identificar la próxima corrección más que la propia corrección como tal. Tal y como comentábamos anteriormente, la mayoría de activos han tenido un excelente comportamiento durante este ejercicio 2019, salvo uno. Y nosotros, ¿qué es el efectivo? Claramente, el hecho de haber estado muy expuesto a efectivo hubiese lastrado el rendimiento de nuestras carteras. Afortunadamente, no ha sido así. Creemos que mientras suene la música y dure la fiesta, debemos disfrutar de la misma. Y recordar también, por último, que los ciclos no mueren por viejos, sino porque se producen desequilibrios. Y, salvo contadas excepciones, creemos que todavía no estamos en esa fase de exuberancia irracional. Bajo nuestro punto de vista, hemos visto un flujo de los activos más arriesgados hacia activos más conservadores. Por ejemplo, hemos visto flujos hacia fondos de renta fija, fondos de renta fija mixta, y creemos que esto obedece a un factor, y no es otro, que muchos inversores, sobre todo inversores retail, se asustaron con las fuertes correcciones vividas durante el ejercicio 2008. Y esto les ha conducido a intentar buscar, a intentar invertir en activos más conservadores, activos con menor volatilidad. De cara al próximo ejercicio, somos, como comentábamos anteriormente, moderadamente optimistas en renta variable, y básicamente, esto se debe a un factor, y no es otro, que es el Earning Yield Gap, es decir, el diferencial que existe entre la rentabilidad por dividendo, por ejemplo, en Europa, la rentabilidad por dividendo, en la actualidad, está en torno al 3-4%, frente al cero, o incluso negativo, que nos están pagando los bonos, y esto, pues claramente, nos hace apostar por la renta variable, frente a lo que es la renta fija. Más concretamente, estamos, seguimos infraponderados en lo que es deuda soberana europea, creemos que los niveles actuales son completamente irracionales, por ejemplo, el bono griego, a 10 años actualmente, nos está pagando una Yield inferior al bono estadounidense, y creemos que esto no es racional. Después, más en lo que se refiere a la curva Treasury, a los bonos norteamericanos, dada la estructura actual de la curva, la cual está completamente plana, preferimos apostar por los bonos más a corto plazo, frente a los bonos con mayor vencimiento, y más si tenemos en cuenta que nuestra visión de cara a los próximos trimestres es ver cierto steepening de la curva americana. Igualmente, en cuanto a los bonos corporativos, tenemos preferencia por los bonos High Yield, los bonos híbridos, deuda financiera subordinada, pero eso sí, siendo muy selectivos a la hora de elegir los bonos. Y por último, nos gustaría hacer referencia a lo que es el oro, un activo descorrelacionador por excelencia, el cual ha tenido muy buen comportamiento este año. Creemos que puede ser interesante por fundamentales incorporarlo en cartera, dado que los tipos de interés real, tanto en Europa, están en negativo, en Estados Unidos en cero, y esto claramente favorece a un activo como el oro. No obstante, preferimos esperar a un mejor punto de entrada, el cual creemos que podemos ver durante el año que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!